Música Hola chicos y chicas que tal, soy Rob Pacheletools y os traigo un nuevo video Y bueno en este caso os traigo un nuevo capítulo de Mega Equipos Y en este caso os traigo un Mega Equipo bastante chulo Ya que voy a traer en el canal el primer Toti que he podido probar En este caso va a ser Dani Alves que ya ha anunciado por Twitter y tal Una cosa muy importante es que me tenéis que seguir en Twitter Porque siempre anuncio o intento explicar por Twitter que jugadores he comprado Que vídeos vais a tener próximamente en el canal Así que es muy importante que me sigáis en Twitter En la descripción tenéis el link hacia mi Twitter En este caso es arroba.rpachretools Lo podéis buscar vosotros mismos en Twitter Y es muy importante que me sigáis, vale Como veis lo voy a probar como medio derecho ¿Por qué? Bueno pues Dani Alves la verdad es que tiene un montón de estadísticas buenas Pero tiene muchísimas de delantero Es decir el tiro, la agilidad, el regate, la definición No sé, tiene un montón de habilidades o de características Que parece que son de delantero, de extremo Entonces lo he querido utilizar como medio derecho Para poder sacar en todo el partido a Dani Alves Y lo máximo que se me ha quedado con complementación 7 Que yo creo que no está mal Yo creo que lo mínimo que se le tiene que tener a un jugador es con 7 de complementación Yo no he tenido ningún problema con Dani Alves Y bueno, ahora lo explicaré un poco más a fondo En este caso antes de empezar todos los vídeos Siempre recomiendo que compréis las monedas en The Food Shop Ya que es la página más segura que conozco Podéis tener 100% garantizado que vais a recibir vuestras monedas Y sobre todo muy muy rápido Y que tienen las monedas bastante baratas Así que bueno, yo siempre recomiendo que compréis en The Food Shop Que es la tienda donde yo compro Y donde mucha gente, muchos youtubers, muchos de vosotros habéis comprado allá Y es 100% de fiar Así que nada, si queréis comprar monedas para los Toti que van a salir Por ejemplo, hoy viernes van a salir Cristiano Ronaldo, Leo Messi y Zlatan Ibrahimovic Así que si queréis comprar monedas para estos Toti Pues en TheFoodShop.com tenéis ahí vuestras monedillas Así que nada, vamos a empezar con el vídeo Y bueno, ya he dicho que va a ser un mega equipo con Dani Alves Toti Y bueno, como veis, últimamente estoy jugando mucho con la 4-2-3-1-2 Que es la variante que tiene media izquierda o media derecha Y la verdad es que estoy jugando bastante con ella Y me gusta bastante, ¿no? Así que nada, vamos a empezar con el portero También quiero avisarles que tengo un nuevo diseño para el tema de los mega equipos Espero que os guste Y ya me comentaréis en los comentarios si os ha gustado este diseño o os gustaba más el anterior Así que nada, vamos a empezar En este caso Courtois, como veis ahí La verdad es que me ha costado muy baratito Y más con el tema de que los Toti y tal Han bajado muchísimo las monedas Y sobre todo el mercado Y me ha costado nada, 900 monedas La verdad es que es un portero muy seguro Y para mí es uno de los mejores porteros de la liga BBVA Y el que casi siempre utilizo, ¿no? Después el lateral derecho Que lo he utilizado para la compensación también con Dani Alves En este caso es Montoya Que no lo había probado todavía este año Y me ha gustado bastante Sí que es verdad que es un poquito bajito Pero la verdad es que va bastante bien Es súper rápido Y en los cortes y tal es bastante bueno Y ya veis que cuesta bastante barato Después, uno de los centrales en este caso es Sergio Ramos Que la verdad es que me ha gustado mucho En esta ocasión me ha gustado mucho Lo tenía puesto con cazador Y la verdad es que lo he notado bastante El tema de cazador Lo había probado en anteriores veces Sergio Ramos Pero no me había gustado tanto como este Y la verdad es que por el precio que cuesta Es que es un pecado no probarlo O no tenerlo en el club Después, el otro central Tenemos a Piqué Que la verdad es que también lo he probado con sombra Y me ha encantado Creo que con las estadísticas que tiene Piqué Y con sombra Porque le dé un poco más de ritmo Me parece uno de los centrales más completos del juego Sé que mucha gente puede pensar que estoy exagerando Pero a mí me ha parecido que Piqué con sombra Es uno de los delanteros más completos O sea, uno de los delanteros Uno de los defensas más completos del juego Y a mí me ha encantado Piqué de central Con el estilo de química de sombra Después, el lateral izquierdo es Álava Quiero decirte, Álava Ha bajado muchísimo el precio Y merece la pena muchísimo tenerlo en el club Porque va muy, muy bien Después, ya llegamos aquí al medio derecho En este caso Daniel Alves Como veis, yo en este caso lo tengo puesto como carrilero Con el tema del entrenador Y el tema de la... De que cuando juegas 10 partidos Pues es leal a tu club Pues se queda con 7 con penetración La verdad es que me ha ido muy, muy bien Las estadísticas son increíbles Las que tiene Daniel Alves Podéis entrar en foothead Y las miráis Pero es increíble O sea, yo he elegido aquí unas cuantas Por ejemplo, la potencia de tiro 99 Control de balón 95 Agilidad 98 Marcaje 92 Es increíble las estadísticas que tiene Daniel Alves Y va brutal Yo la verdad es que los recomiendo Si tenéis algo de dinero O sea, si tenéis lo que cuesta Que lo probéis Porque la verdad es que va tremendo Después, uno de los centrocampistas defensivos En este caso es Casemiro Que es un jugador que me parece que es increíble Para lo que cuesta Y para la medida que tiene Me parece que es un jugador muy, muy bueno Y que si no lo habéis probado Os recomiendo que lo probéis Porque va muy bien Después, el otro centrocampista defensivo Tenemos a Xavi Alonso Que la verdad es que Me ha ido bastante, bastante bien Y mirad lo que cuesta O sea, 1800 monedas en Xbox One Que me parece un pecado Y un jugador como Xavi Alonso Que si le pones, por ejemplo Una carta como catalizador Sombra, cazador o algo así Que le dé un poco más de ritmo Va muy, muy bien Xavi Alonso Después, en el medio izquierdo Tenemos a Iago Falqué Que me tocó en un sobre Y pues tuve esa curiosidad de probarlo Y la verdad es que me ha gustado bastante Es un jugador muy ágil, muy técnico Y que tiene buen regate Y yo la verdad es que lo he utilizado Y me ha ido muy bien Además, es bastante barato Después, de MCO Tenemos a Andrés Iniesta Que la verdad es que A mí me sigue encantando Este jugador Me gusta muchísimo Este estilo de jugadores Que son tan ágiles Y tan perfectos A la hora de llevar el balón A la hora de regatear De dar el pase Para mí un jugador increíble Y si tenéis algo de dinero Pues os recomiendo muchísimo Que lo compréis Porque va muy, muy bien Y después el delantero Pues en este caso Diego Costa Que bueno Aunque haya mucha gente Que no le gusta A mí la verdad es que Con sobra me parece Un delantero increíble Y vais a ver un golazo Que he metido antes Y lo vais a ver en las repeticiones Que lo dejan cámara lenta Que entra perfecta Por la escuadra Que me ha parecido De los mejores De los goles Con las repeticiones Más bonitas Que he visto Desde la Xbox One Que se ve la repetición Perfecta cámara lenta Por la escuadra Me ha parecido increíble El gol Con Diego Costa Y bueno Aquí veis el equipo La verdad es que Me ha costado mucho O me costó mucho Pagar lo que costaba Dani Alves A mí me costó 575.000 Al final lo conseguí Por vender por Unas 640 Unas 630 Unas 30 más o menos Y la verdad es que Mereció mucho la pena Probarlo Y si lo probáis Yo os aconsejo Que lo utilicéis Como medio derecho O que lo pongáis Como lateral derecho Y después al principio Del partido Lo pongáis como extremo Porque se nota Muchísimo El tema del ataque El tiro El regate que tiene Así que nada Este es el equipo Espero que os haya gustado Este es el primer Totti Que he podido probar Espero que dentro de algunos días O semanas Pueda atraer algún Totti más Al canal Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Que os dejo unos cuantos goles Como siempre Y sobre todo Muy importante Que comentéis el vídeo Que sabéis que eso me encanta Y nada más Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!